But that's all right vergonzoso para lo que es este equipo y para lo que fue diseñado ya hay cambios y ya hay noticias, Claudia Carrión rápidamente está arreglando todo lo malo que pasó en este juego de cuartos de final, vamos a hablar de eso vamos a hablar de los posibles rivales de la América en repechaje, hablaremos de Jared Ortega hablaremos de Diego Lainez hablaremos también de Israel Reyes entre otras cosas más, así que quédate hasta el final para recibir todas esas noticias, no olvides también, si gustas apoyar el canal dejar un like, eso me ayuda mucho a ver que clase de videos a ti te están gustando y la meta de likes para este video será de 300 así que sigan rompiendo ese botón de likes lo aprecio muchísimo no olvides también suscribirte, activar la campanita y también si gustas compartir este video para que le pueda llegar a más gente y también ellos se unan a esta gran comunidad de americanistas también recuerda que estoy en Instagram, ahí tengo imágenes de los partidos del Club América totalmente exclusivos obviamente ahí interactúo con ustedes ando muy activo en las historias ando muy activo en los mensajes por si gustas mandarme un mensaje el link estará abajo en la descripción junto con el link de todos los grupos que tengo para ti son cuatro en total son dos de WhatsApp, uno de Telegram y también tenemos uno de Discord y ya sé, quizás no te gustan los grupos simplemente porque en muchos no hay reglas muchos no están controlados pues en todos los grupos que yo creé para ustedes todos tienen reglas todos están moderados todos tienen a personas que si alguien entra de Castroso va para afuera de inmediato entonces los invito a que se unan a cualquier grupo que quieran links abajo en la descripción ahora en el video del día de ayer les dije quién era el peor jugador en los ojos de ustedes y mi querido Edu Torres al quien le mando un saludo y un abrazo me dice que es Bruno Valdés y no tanto por lo que es como jugador sino más bien porque le cae mal por muchas circunstancias ustedes saben las circunstancias y estoy medio de acuerdo no me cae tan mal Bruno yo diría que me cae más mal Richard pero si vamos para sacar jugadores yo prefiero que saquen mil veces a Juan Otero pero de todas formas te mando un saludo mi querido Edu Torres y si quieres aparecer en el video del día de mañana solo dime si te quedas con el Tano o vas por otro técnico me intriga saberlo déjenme sus comentarios abajo América Femenil América Femenil este torneo armó un santo equipazo en este caso el técnico no puede quejarse por la falta de refuerzos el técnico no puede quejarse por una plantilla que no tiene buena banca quizás por ahí nos faltó otra defensora quizás otra portera Renata Maciarelli es muy inconsistente un día se manda un partidazo al otro día comete un error pero es confiable en sí la plantilla era buenísima mira la línea por línea y cada línea tiene por lo menos tres jugadoras de jerarquía tres jugadoras que podrían ser titulares en cualquier equipo es por eso que es tan extraño que el América le metió cuatro al Pachuca en torneo regular y en ambos partidos de visita y en casa caen por un marcador de dos a uno nos pegaron un baile en el estadio azteca con tremendo equipazo que tenemos y no es para demeritar a Pachuca yo creo que hicieron un gran trabajo pero América pudo haber liquidado esta serie si hubiera tenido contundencia el primer partido es lo que les faltó contundencia yo creo que obviamente América falla un penal pero de todas formas Pachuca nos estaba ganando en casa y de nuevo y lo repito América le ganó cuatro a cero a Pachuca en el torneo regular y muchos van a decir es que sabe jugar torneo regular pero no sabe jugar aquí no importa eso ese no fue el caso nos bailaron en el azteca y no es que no lo haya sabido jugar digo ya tiene tiempo en México Craig Harrington el problema también es mira los cambios que hace miras la alineación miras todos los cambios que hizo Andrea en la banca donde está Mayra Pelayo con la baja de Scarlett Camberos que obviamente pesa pero donde está Mayra Pelayo que no la hemos visto en mucho tiempo a donde estaba Eva González que quien en su sano juicio banquea a Eva González y pone a Cassandra Cuevas donde está Andrea Hawksdottir que ya demostró ser una de las mejores jugadoras que ha llegado a la América esta temporada donde estaban estas jugadoras y aquí si es totalmente culpa obviamente de las jugadoras ellas tienen su culpa y siempre la van a tener porque ellas son al final de cuentas las que implementan las ideas del técnico pero el técnico con sus cambios con esas peleas que tiene con jugadoras como Mayra Pelayo tiró a la basura este partido y si sé que van a hacer la comparativa con Solari y antes de que digan ¿por qué criticas al técnico aquí pero no haya miren el equipazo que le armaron a Craig Harrington Claudia Carrión no tienes nada que decirle Baños te trajo a Juan Otero no comparen las situaciones así que no voy a ni siquiera meterme de lleno en el tema de Baños y Solari creo que queda bastante claro que el trabajo de Claudia Carrión no es ni siquiera comparable con el trabajo de Santiago Baños y les voy a explicar ahorita por qué pero primero les voy a poner la conferencia de prensa de Claudia Carrión y muy rápidamente se van a dar cuenta el por qué Claudia Carrión es mucho más directiva que el otro que está dirigiendo al equipo varonil aquí les dejo el resumen de lo más importante que se dijo en la conferencia de prensa que no fue con Craig Harrington fue con Claudia Carrión ya ustedes verán por qué una disculpa a la afición creo que no es el resultado ni que ellos ni que nosotros esperábamos y es por esto que hemos llegado a la conclusión de que hoy sea el último día de Craig Harrington como director técnico del equipo y esto definitivamente no era lo que buscábamos es por esto que se va a hacer una evaluación completa de la estructura del equipo evaluará uno a uno quién deberá de permanecer y quién deberá de salir de la institución así es así es se termina el partido el tipo hace un papelón me cae bien no voy a sentarme aquí a tirarle caca no me voy a sentar aquí a decir malas cosas de él pero si hay molestia por cómo nos ganaron con un tremendo plantel y Claudia Carrión se dio cuenta rápidamente de esto y lo corrió así de fácil así de sencillo hay gente que debería de aprender de esto y lo digo de nuevo Craig Harrington me gusta su estilo me gusta muchas cosas de Craig Harrington me gusta cómo se iba con las jugadoras bueno con algunas ya todos sabemos que tiene mala relación con jugadoras como por ejemplo Mayra Pelayo me gusta su propuesta ofensiva me gusta cómo se expresa es un tipo tranquilo es un tipo sereno que obviamente tiene pasión por el equipo pero eso no te salva y lo corrieron rápidamente y no lo corrió Claudia para salvarse a ella misma ella como directiva hizo un trabajo espectacular este torneo en el cuestión en la cuestión perdón de refuerzos todos los que llegaron o las que llegaron a este torneo funcionaron de alguna manera o otra entonces así es ella debería de estar como directiva del equipo varonil fantástico y fenomenal ahora muchos tienen la pregunta sobre qué va a pasar con Sarah Luber Sarah por el momento ya no es más jugadora de la América Sarah tendría que regresar ya al Chicago Red Star ella ya como les digo terminó su préstamo se fue entre lágrimas no sé si es despedida o no la gente lo quería vender como si se está despidiendo pero yo lo leí como como rayos perdimos este partido quizás puede ser una mezcla de las dos cosas pero el chiste es que América si hará el esfuerzo por ella ya se ha dicho que América buscará traerla pero por lo visto Chicago Red Star quizás ya no se la venda la América todo está en cómo se maneja la situación si Sarah se quiere quedar acá bienvenido sea si no que le vaya muy bien en Estados Unidos tiene un futuro bastante prometedor yo creo que va a ser grandes cosas allá en Estados Unidos que hay que recordar Estados Unidos es la potencia número uno mundial en los equipos de fútbol femenil entonces bueno yo creo que crecerá mucho ojalá y le vaya muy bien me extendí muchísimo en el tema de la América femenil el plan era hablar simplemente de lo que pasó y pasar pero si es es frustrante lo que pasó y teníamos que hablar lo de Craig Harrington fue bueno ya ya pasó ahora si pasemos al siguiente tema y es que el equipo varonil está esperando rival obviamente América clasificó directamente yo de hecho ni siquiera sabía que había partidos de repechaje yo estaba más enfocado en la UFC y en la pelea del canelo digo porque mi equipo nunca ha pasado por repechaje entonces yo no sé cómo se siente eso y no estoy familiarizado con los horarios de esos equipos de tercera que califican mediante el repechaje porque mi equipo siempre clasifica directo esa es la realidad pero bueno ayer se jugó el partido Cruz Azul Necaxa Necaxa perdió este partido no sé cómo tenían el partido para ganarlo Cruz Azul es un equipo malísimo es un equipo que juega horrendo es un equipo hay muchos problemas internos pero están sacando los resultados le ganaron en penales al Necaxa entonces Cruz Azul sería un potencial rival pero no significa que serán un rival al que la América ya le toca en automático no tienen que pasar muchas cosas para que esto suceda estamos a la espera del partido entre Puebla y Mazatlán y el partido entre Chivas y Pumas si Puebla le gana a Mazatlán nos toca Puebla si Chivas le gana Pumas y pierde el Puebla nos toca Chivas si pierde Puebla y si pierde Chivas nos toca el Cruz Azul estos son los únicos tres rivales que nos pueden tocar y yo creo que son tres rivales accesibles los tres equipos vienen a la baja bueno Chivas no tanto creo que Chivas levantó ya con su técnico pero no es un equipo muy fuerte no es un equipo que da miedo igual es un clásico y un clásico se tiene que respetar y más en términos de liguilla pero yo creo que América sería el favorito en los tres partidos aún así de nuevo y lo digo otra vez no hay que confiarnos ante ningún equipo lo hicimos ante Pumas y caímos ante Pumas lo hicimos ante Pachuca y caímos ante Pachuca lo hicimos ante el mismo Chivas con Miguel Herrera y caímos ante Chivas entonces hay que tomar muy en serio hay que llegar a semis hay que tratar de llegar a la final y hay que tratar de quedar campeones va a ser lo más importante yo creo que los estadios en el Azteca van a estar repleto de gente no tengo ni la menor duda de que el ambiente del Azteca va a pesar últimamente en los partidos ya al final del torneo se llenaba el estadio entonces si ya resurgió la América en cuanto a resultados que resurja esta afición que tiene años y años que no llenan el Azteca en torneo regular y ya lo hicieron este torneo y ahora hay que hacer que pese el estadio Azteca hablemos de Jaret Ortega que fue parte de uno de los atracos más infames en la historia del club cuando el Toluca nos los quitó de las manos ofreciéndonos a Alan Medina bueno quizás Baños lo pidió es parte de Pits Group todos sabemos la relación que tiene Baños con esa promotora de jugadoras fíjate la mayoría de los jugadores que han llegado a la América por parte de Baños que según pidió Solari pero no también en la época de Miguel Herrera traía jugadores de Pits Group y lo puedes ver y tú dime si hay negocios o no pero si Jaret Ortega fue parte de esto se fue al Toluca comprado nos dieron a Alan Medina y curiosamente duró 6 meses y según van a decir que Solari lo pidió pero Solari lo mandó al Necaxa 6 meses después de que lo hayan traído y no está en la América actualmente y creo que si está préstamo todavía creo que tendría que regresar para el siguiente torneo pero Jaret se fue y no regresará y menos cuando lo están buscando desde Europa se dice que el que lo está buscando es un equipo turco que es el Fenerbahce uno de los equipos más grandes de Turquía y lo veo pasando pues muchas veces vienen y se fijan en los jugadores pero no los llevan yo creo que tendríamos que estar un poco más adelantados al proceso para poder determinarlo cuando dicen que están interesados de nuevo muchas veces no pasa más de ahí obviamente el Fenerbahce estará viendo a miles de jugadores entonces que tan posible es un posible regreso de Jaret Ortega a la América no lo veo posible no lo veo factible solo haría ver mal a baños y lo que menos quiere baños es que se vea mal entonces ya pasemos al tema de Diego Lainez otro canterano que si le dieron la oportunidad en el América y se está hablando mucho de un posible regreso de Lainez muchos de ustedes me han estado preguntando por todos lados si va a regresar o no yo no tengo la respuesta se ha mencionado muchas cosas en muchas redes Twitter Facebook Instagram y muchos periodistas han dado sus propias versiones no todas las versiones están iguales algunas les cambian unas cosas unos dicen que sí otros dicen que no otros dicen que mentira no sabemos qué pero el chiste es que es una posibilidad Víctor Díaz en Twitter menciona que el América insiste por Diego y hay que recalcar algunas cosas 2DN de la mano de Gibran Araje confirman que América busca a Diego Lainez que Baños viajó hasta España por él después récord de la mano de el francotirador desmienten esto Víctor Díaz es parte de récord entonces ahí es la cosa el francotirador de récord desmiente esto lo llama total mentira Víctor Díaz que es parte de récord y compañero de trabajo del francotirador menciona que América insiste por Diego y que Diego quiere venir a la América pero que quiera no significa que pasará simplemente porque Diego está dudando no quiere dar por terminada su carrera en Europa pero para eso hay una solución que a mí en lo particular no me gusta y es un préstamo pero no es un préstamo a un año es un préstamo 6 meses entonces si nomás lo vas a traer 6 meses ¿cuál es el chiste en traerlo? mejor vete a buscar a otro jugador en México o saca un canterano tú mismo pero igual si quieres convencer a Diego dile que nomás son 6 meses dile que le va a ayudar a tener ritmo para llegar al mundial al 100% en América va a tener minutos obviamente no tiene competencia por derecha porque desde en Dejas lo puedes acomodar donde sea y convéncelo de esa manera porque si su preocupación es dejar a Europa la verdad es que si está aquí 6 meses no va a ser mucho problema así que ya todo está en la mano de Diego y si es que Real Betis lo quiere dejar ir otro jugador que se ha mencionado mucho es este Israel Reyes también Víctor Díaz habló del tema y dice que el América lo quiere América va por él y que es una posibilidad muy grande la única incógnita es ¿a quién va a soltar el América? Bruno Valdés Jorge Meré Cáceres Jordan Silva ya tenemos muchos defensores si yo tuviera que apostar yo diría que va a ser Jordan Silva simplemente por su trato que ha recibido han sido muy injustos con Jordan Silva en el América pero yo creo que él sería uno de los candidatos a salir ya tendríamos que ver qué pasa quizás Bruno salga no sabemos Bruno podría ir a Europa ese es su sueño podría ir a Tigres tiene muchas opciones Bruno Valdés también tendríamos que ver qué otros jugadores del Puebla podrían venir al América ya con la posible no llegada del Arcamón veo poco factible que llegue Maxi Araujo pero bueno todo puede pasar ya veremos qué pasa deja un like suscríbete sígueme en Instagram y yo te veo el día de mañana con un nuevo video adiós Chau 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 Chau